bueno antes de mostrarles el tour house les voy a mostrar primero que estamos haciendo como estamos cambiando estela para youtube estamos cambiando toda esta parte de la casa va a arrancar así el vídeo estamos cambiando esto lo vamos a poner acá en una pieza de noa les cuento súper rápido estoy buscando tener más luz y la luz de la ventana esta pieza casi que no la usan oa me parece la luz muy buena para poder hacer todo el contenido estoy haciendo de vivos de youtube de todo un poco y bueno va a ser mi cuasi oficina dentro de la casa así que está acá así que estoy en esta viendo cómo hacemos para que quede acá en la pieza que nunca usan oa la oficina me voy a traer solamente esta ala que va a estar enterita acá y vamos a ver si queda bien el principio y ver si la luz de esta ayuda mucho para filmar así que ya veré si pongo la luz de fondo de frente vamos a ver todo también tenemos luz tenemos un aro así que bueno estamos en eso y 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 vamos a mostrarles cómo quedó el nuevo el nuevo búnker y acá está quedando flama a ver upa como lo ven tenemos luz tenemos cámara tenemos una toma buenísima en el caso que querramos filmar este cable no va lo único otro monitor ahí chiquito hay que de noche se lo voy a mostrar falta un poco de luz led a ver apagame la luz de vida prende nomás bueno ahí tienen quedó un búnker para laburar dos compus una más acá notebook que uso mucho cámara lentes o pro espero que les guste ya les vamos a mostrar cómo queda el otro lado de la pieza y bueno les dejo acá el búnker gaming nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!